El azul es de mejor calidad que el rojo. El azul es de mejor calidad que el rojo. Papá. Mari llevaba una camiseta con un perro en un coche. Y Pedro, una sudadera. Es correcto el total. Correcto. Total. Le. Encanta. Es tela. Fea. Ya contaste. Dinero. Registradora. No. Me. Gusta. La. Ropa. Fea. Que. Llevan. Los. Jóvenes. Gaste un total. Gasté. Su total es total. Dólares. Get more with SuperDuo. Gracias.